Se incluye a los elementos policíacos de los municipios, habla de que tendrán que presentar su declaración patrimonial todos aquellos integrantes o elementos de seguridad pública. Entonces, en tratándose de los municipales, les corresponde el órgano técnico del Congreso del Estado para presentar su declaración, son entre 13 y 15 mil elementos policíacos. Ahorita estamos hablando de que en el Poder Legislativo solamente 15 diputados han presentado hasta el momento su declaración patrimonial. Hay 24 que no la han presentado, todavía no vence el término. Ya les enviamos un memorándum ofreciéndoles el apoyo para su elaboración. Aquellos que deseen, obviamente, hacer uso de este apoyo. En el caso de los empleados municipales, los servidores públicos, estamos hablando de que alrededor de 3.600 de los 17.000 obligados han presentado declaración hasta el momento. Ya hicimos cursos, hicimos 12 cursos regionales para capacitar cuando menos un servidor público de cada ayuntamiento. Dentro de los 12 cursos regionales faltaron aproximadamente en total 15 municipios y en el último curso que llevamos a cabo aquí en el Congreso del Estado invitamos a los ayuntamientos de zona metropolitana y también invitamos a todos aquellos ayuntamientos del interior que no asistieron a los regionales, también los invitamos para efectos de que nadie se nos quedara sin tener la capacitación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.